¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Edgar Tinoco y el día de hoy les traigo mi opinión sobre ESO capítulo 2. Pero, ¿qué salió mal en esta película? ¿Qué salió mal? Díganme. ESO capítulo sí, hombre, con algunas... pues terrorífico se podría decir, pero no tan terrorífico. Tú me has provocado. Pues, ¿qué les puedo decir de esta película? Yo esperaba cosas mejores. Era mi película de terror más esperada del año y fue una enorme, enorme decepción, la verdad. En comparación con ESO capítulo 1, la verdad, gana mejor ESO capítulo 1. Yo dije, la parte 2, bueno, creo que todos los fans esperamos que la parte 2 fuera un poco más difícil, pues, es ya son adultos y de niños, pues es más fácil que uno se asuste. Y pues... Ay, no, ya estáis, ya estáis, ya estáis, ya estoy decepcionado, ¿no? Ay, señor de la tiendita, sigue usted. Esos bastardos me mintieron. Es el señor de la tiendita, ay, tiene un lenguaje que hermoso del amor. Ay, pero, ay, no, esta película, ¿por qué tenía que ser esa? ¿Por qué tenía que ser exactamente esa película? Leí el libro, 3,503 páginas. Sí, era 1,500 páginas, perdón. Porque me ríe como tonto, no sé por qué me ríe como tonto. Ya, pues, ya. ¿Les gusta mi look? Aquí me pinté de rosa. Esto no era parte del trato. No voy a cantar porque en el otro video ya me están haciendo bullying. Bueno, con todo mi canal me están haciendo bullying, pero no me importa. Ya me están haciendo bullying. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Ay, ¿les gusta mi look? Oh, tú dices sí. Ya, pues, ya. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Hablemos ya, vamos al punto. Eso, capítulo 2, una gran decisión para los fans. O sea, sí, está bien que tenga comedia, pero no excesiva comedia. ¡Oh, más despacio, velocista! Sí, pues, tiene demasiada comedia excesiva. No digo que sea mala la comedia en esta película. Está bien la comedia, como en la 1, pero no tan exagerada. Y luego ponen comedia en las partes más aterradoras. Por ejemplo, es que no voy a decir spoilers, porque yo quiero que ustedes la vean. Bueno, de seguro ya no ustedes la vieron, así que voy a decir spoilers. No me importa. Las partes más aterradoras, más traumáticas, que yo creo que son de esta película, son la de los dos niños. El de los espejos y el de las gradas de fútbol. La niña, la Becky, 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 ven para acá. Becky, el que le dice, uno, dos, tres, y se la come, se la... ¡Llámane a la policía! ¡Me estás matando! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Come! Además, Henry Powers no debería estar en esta película. La verdad, no debería estar en esta película. ¿Cómo es que... pinches... perdón. ¿Cómo es que sobrevivió a esa larga caída? Díganme, que alguien me lo explique. ¿Cómo sobrevivió a esa caída? Si se golpeaba de un lado a otro. ¿Cómo se... sí, entiendo que con el agua, pues, pudo sobrevivir. Pero se estaba golpeando de un lado a otro. Y la verdad, ¿por qué ponen tantos flashbacks? ¿Por qué ponen esas escenas eliminadas de la primera película? ¡Estúpido! No entiendo por qué ponen esas escenas. Sí, entiendo que se apegaron demasiado al libro. Pero no debieron, la verdad. No sé, no sé. Además, en esta película, me hubiera gustado, en esta versión, que no muriera Stanley. Que los siete perdones, lo vencieran una vez más. No mames, casi me cago del susto. No sé, yo quería que Stanley no se muriera. La verdad, yo quería que Stanley no se muriera. Y luego, en esta escena, en la que vemos a... A las empresas Hanscom, vemos al gordo que está hablando. Yo pensé que era... ¡Ay, pero qué idiota! Al principio, pero dije, no, no les ven. Yo ya había visto a los actores confirmados que iban a salir en la película. Y vi que el actor que iba a interpretar, que no era Benny. Que era el otro que estaba interpretando. Ven desde la pantallita, hermosa. Luego, Bill Hader. ¡Wow! Como Richie Tosier, es perfecto. Como en el papel de Richie Tosier. Es igualito a Finn Wolfhardt. Si lo ven, es igualito. Igual que... ¡Ay, se me olvidó su nombre! ¡Ay, se me olvidó su nombre! ¡Ay, se me olvidó! Sofía... 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 No, no es Sofía Turner. Jessica Chastain es igual... Bueno, sí se parece... Como que tiene rasgos similares a... Sofía Lillis. En Beverly Marsh. Queda perfecta en el papel de Beverly Marsh. Perdón, pero sí. ¡Ay! Esta película... Pues fue una decepción. La verdad. Es... La verdad. Sí o no. Y luego la escena final, no. Ya me estaba durmiendo. Esto de que el ritual de Shoot es una farsa... No, no, no. Es... No. Luego Eddie muriendo, haciendo un chiste a plena muerte. No, esta película, neta, me decepcionó un poco. O sea, sí... Como que se perdió... Ni sé cómo decirlo. Lo sutil, lo terrorífico, lo macabro de Derry. Sí. Y no sé por qué desaparece su... Su promesa, su... Lo que se hicieron con el vidrio, no sé por qué desapareció. Creo que es ilógico para todos el por qué desapareció esa marca. Y luego la escena de... Ah, les digo, ¿qué escena me gustó más? La del restaurante chino, la de la reunión del Club de los Perdedores. Me gustó demasiado. Y luego la parte final, no la parte final que dije del ritual de Shoot. No. La parte final, ya final, en la que leen la carta de Stan, neta, fue muy conmovedor. Yo lloré en ese momento. Dijo, todos somos perdedores. Estoy orgullosamente de ser perdedor, mijo. Sí, esa parte lloró. Ah, y luego las escenas que... Cuando se reflejan en el espejo y se ven así mismo niños de... Cuando terminaron con... Según eso, terminaron con eso. En el primer capítulo se ve lo que pasó después. Y escenas que... Bueno, como... Hay flashbacks que sí están aceptables, pero hay otros que no. Sí, se ven. Son excusas tontas, nada más. Esas excusas tontas, ¿eh? No, neta, no. André Muschietti hizo un buen trabajo en la primera película. En el capítulo... Eso, capítulo uno. Pero en esos capítulos no sé qué pasó. Dijo, se confió para mí. Se confió. Yo digo... Dijo... ¡Ah! ¡Una buena película! Ahí está. Yo puedo... Jugar en esta. La verdad, hay que ser sinceros. ¿Qué te pasó, Andy Muschietti? Luego, ahí sí, cambió sorpresa. Vemos a Stephen King. Vemos a Andy Muschietti. Ahí mismo. El productor de eso. Capítulo uno y la dos. Y luego se está pensando en hacer una precuela de It. Pero ya vimos que las precuelas no han funcionado bien en el cine de terror. Ya tenemos al Conjuro, a Annabelle. No. No, no. Annabelle, pues sí. Empezaron haciendo Annabelle el Conjuro. Empezaron siendo buenas películas. Que... ¡Ay, ya está! ¡Ay, Dios mío! Que la verdad, sí, hasta me daba... Hasta daba miedo. Pero con precuelas, segundas partes... No, 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 ya. Pero les tengo que... Les tengo que confesar que la tercera parte de la película... La tercera película de Annabelle, Vuelve a casa, estuvo buenísima. Pues fue como que la segunda película. No vi ni la uno ni la dos porque era muy niño y me daba mucho... Me daba mucho miedo. El Conjuro, pues también me daba miedo. Pero yo oí y me dijeron que lo que pasaba... Y dijeron que era muy mala ya. Que fue empeorando. Pues, ¿qué les digo? No, pues esta película yo le voy a dar un... Pues, ¿qué será? Bueno, me van a matar. Me van a echar el papea. Yo digo que un... Unas seis sillas de diez. Y mi clasificación para eso. Capítulo uno. Capítulo uno, eh. No se me troleen. Capítulo uno es... ...105 sillas de diez. La neta, sí. Se perdió lo sutil. Se perdió lo terrorífico en este segundo capítulo. No puedo creerlo. Neta, yo esperaba ya no dormir con esta película. Pero fue lo contrario. Al contrario, me hizo reír demasiado. Y luego cuando están en esta escena de... Cuando bajan el... Cuando... Perdón, pero... Es que estaba en la parte de edición. Y vi que me faltaba mi despedida. Así que yo fui Edgar Tinoco. Y espero que te haya gustado este video. Síguele porque hay unas sor... Bueno, no sorpresitas. Tú síguele y ya. Y... Bye. El video más reciente. Bye. Adiós. Adiós.